Oración por la Ascensión del Señor Amado y glorioso Señor, Hijo divino y humano, te damos gracias porque a través de la ascensión al cielo, nos has enseñado que no nacimos para este mundo, porque no somos de él. También nos has mostrado que nuestro destino es eterno, es gozoso, y que a tu lado seremos eternamente felices. Por medio de tu ascensión, también nos has mostrado el camino hacia el lugar donde por siempre gozaremos de tu paz. Nos has llenado de esperanza al saber por fe que luego de caminar por este mundo, nuestro destino ya tú lo has dispuesto para quienes te aman. Contemplamos en la ascensión de nuestro Señor al cielo, sus triunfos en nuestro favor, la gloria omnipotente y eterna de su Padre, la consumación de todo lo que el Padre le ha encomendado en la tierra, para lo cual lo hizo hombre igual a nosotros. Oh Madre nuestra, que en este mundo gozaste su niñez, pero también supiste acompañarlo, asistirlo, consolarlo y sufrir con él. Te rogamos Señora, que por los méritos de la ascensión de tu Hijo, consigas para cada uno de nosotros los bienes eternos. Amado Jesús, hoy gloriosamente y después de haber consumado los planes del Padre, asciendes al cielo, vuelves al lado de tu Padre, donde por siempre reinarás, donde la muerte nunca jamás volverá a tener poder sobre ti. Gracias porque previamente has alcanzado para nosotros abrir las puertas del cielo. Has logrado enseñarnos el amor, has logrado enseñarnos a perdonar, has perfeccionado la ley y nos has enseñado que la práctica del amor con el prójimo es la mejor manera de demostrar que verdaderamente te amamos y te seguimos. Jesús, Hijo de David Jesús, Dios y Salvador Gracias porque por medio de tu ascensión nos haces comprender que el cielo es el fin último y único, en gloria y en plenitud. Además, nos has prometido que nos acompañarás todos los días de nuestra existencia, hasta el fin de los tiempos. Enséñanos que las virtudes del amor, la caridad, la compasión y el perdón son el camino más corto para empezar a vivir desde la tierra las alegrías y las glorias celestiales. Amén.